El buen mentiroso Los legendarios Ian McKellen y Helen Mirren Probablemente dos de los actores más importantes del mundo Se reúnen amigos por primera ocasión en el cine En un emocionante thriller dirigido por el competente Bill Condor La historia va de esto amigos Ian McKellen interpreta a un estafador maestro Quien ve en una caudalada viuda caracterizada por Mirren A su próxima víctima Pero amigos, las cosas no son lo que parecen La trama se desarrolla prácticamente de una persecución gato y ratón Donde los roles se invierten constantemente Probablemente esta no sea la mejor película que verán esta temporada Pero sí les aseguro que se van a divertir Y va a ser una muy agradable función El director Bill Condor aprovecha al máximo el talento de sus intérpretes Quienes a su vez proveen a este relato de una profundidad Que es evidente que el guión no tiene Simplemente los dos actores emprenden un delicioso baile Que el espectador disfrutará en todo momento Aquí le damos tres media estrellas de cinco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!